Me falta bajar el micrófono. Quería hacer una pregunta sobre la línea de tiempo. Yo he visto, he hecho algún curso antes de codificación o vio de codificación y cuando se hacían las líneas de tiempo había toda una descarga, volver a una escena y que la persona, qué sé yo, si había tenido una pelea con el padre le dijera todo lo que no le pudo decir. Pero eso en el tiempo genera mucha angustia en quien consulta. Aunque se trate de llegar a cierto momento y después tratar de, con un recuerdo bueno, cambiarle el futuro, yo creo que veo que ustedes se utilizan directamente, llegan a un punto donde el cuerpo les avisa que hay algo y descargan la emoción sin necesidad de esa actuación o volver a ese momento trágico que a veces deja a la gente bastante mal, o sea, que se sienten biológicamente mal. Se descomponen, no tienen diarrea o se marean. ¿Eso es por alguna razón, por experiencia? O yo vi que todos, llegar al estado de paz es lo fundamental, por lo que vi. Viviana. Bueno, vale. La línea temporal, Fabiana, es una herramienta, es una técnica del curso para encontrar un recuerdo, ¿vale? Que puede ser un programante, un desencadenante de la situación o la enfermedad, de los síntomas en general, ¿verdad? Es una herramienta que nos entrega información. En el caso de Andrés, fuimos, buscamos y encontramos algo ahí en el proyecto sentido, ¿verdad? ¿Qué hicimos en ese momento? Obviamente, ¿qué se hace ahí? Recuerda que Andrés también puso un título a ese recuerdo, ¿verdad? Ese título, ese recuerdo ya tiene un título, por lo tanto, ese recuerdo se necesita trabajar en el tratamiento profundo que se hace al recuerdo acá en libertad emocional. Y paso a paso vamos a eliminando toda la carga emocional que contiene ese recuerdo, que lo hace importante, ¿verdad? Que lo hace de alguna manera que sea programante en el inconsciente. Entonces, cuando yo descargo, elimino toda esa sobrecarga energética, que está como congelado ahí en el inconsciente, eso ya desaparece y deja de ser un programante. Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá utilizamos la herramienta para encontrar el recuerdo. Pero no hicimos más trabajo porque eso obviamente lo aprendes en el curso, ¿verdad? Pero son varias clases donde además de teoría vamos practicando en la medida que tenemos que ir integrando cada paso para trabajar ese conflicto, ese recuerdo que me programó de alguna manera. Y obviamente no lo hacemos acá por un tema de tiempo y porque es parte del curso. Lo que sí te puedo decir, Fabiana, es cuando tú accedes a un recuerdo, si te acuerdas en videoscodificación o técnicas de este estilo, te ponían un iceberg de lo que era consciente y lo que era el inconsciente. Ceder al recuerdo y no llorar cuando lo recuerdas es la parte del consciente, la parte que tu subconsciente no puede gestionar. Todo lo que está debajo, lo primero que te puedes encontrar es el rencor. Y el rencor lo sacas diciéndole al otro todo lo que te ha hecho, bla, bla, bla. Pero luego hay otra capa más que son las necesidades y esas también hay que vaciarlas. Todas las carencias que esa vivencia te bloqueó. Y luego están las culpas y las deudas. Y eso lo saca, por ejemplo, la herramienta del Hoponopono que es parte de ese proceso completo que realizamos. Y por último hay que hacer una integración desde el amor. Cuando haces todo ese proceso estás sacando toda la carga emocional que estaba en el recuerdo. Si te quedas solo con la parte del rencor, quedan las culpas. Y si quedan las culpas, ¿qué necesitas? Un castigo. Y por lo tanto te sientes mal. O sea que cuando estés en un recuerdo tienes que tener en cuenta todas esas capas internas para poder hacer una sanación completa. Y cuando realizas la sanación completa no hay sintomatología de fase de sanación. El cuerpo se armoniza por fuera del programa. Es decir, has eliminado el programa completamente. Ya no necesita una adaptación biológica porque no hay programa al que adaptarse. Has llegado a la armonía. Y entonces sales fuera de las leyes de la fase activa, fase de sanación y todo esto. Y se produce como la sanación milagrosa. Quedo clarísimo. Y eso pues te lo podemos contar por experiencia. Al ver la diferencia que hay cuando llegas en un proceso hasta ese punto de la paz que llegas cuando haces todo el proceso con tu personaje y con todos los que están en el recuerdo llega un momento que la última pregunta que hacemos es ¿cambiarías algo de lo que pasó? Y la respuesta es no. Está todo bien. O sea que imagínate lo que has tenido que soltar para poder decir eso desde la mayor calma. Claro, ahora. Muy claro, gracias. Gracias. Te quiero invitar a nuestro taller gratuito para que conozcas el secreto para una transformación personal, real y permanente. ¿Estás listo para dar el paso hacia una transformación auténtica y duradera? ¿Estás listo para? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.